¿Qué es la cocción de dos géneros? ¿Cuánto tiempo? Una hora prácticamente en el tema de la carne y en el pollo lógicamente es menos tiempo, por lo cual nosotros al iniciar la cocción lo que hicimos es primero insertarle a la carne y luego lógicamente el pollo, ¿por cuánto tiempo? El pollo en este caso por 30 minutos, que es lo que nosotros estamos aplicando acá. ¿Sí? Como vemos está pues especiado, está aromatizado cada uno de los géneros a utilizar dentro de la preparación como tal. Entonces es muy importante tener en consideración lo siguiente, que se programe, primero tenemos nosotros el botón de encendido y apagado del equipo, ¿sí? Nosotros aquí podemos regular prácticamente la temperatura con este, con esta piecita que prácticamente nos ayuda a poder colocar la temperatura a la cual queremos cocinar. Y lógicamente cuando empieza de cero, es decir, el agua fría, lo que hacemos es aplastar un poco el botón y nos calcula en ese caso en la temperatura en la que se encuentra en ese momento antes de que empiece a subir y llegar a los 70 grados. Por ejemplo, aquí le marca 69.9 en este caso, ¿sí? Entonces ya llegó a la temperatura, controlamos tiempos y prácticamente así es como funciona el tema del equipo de Susbit, cocción en este caso al vacío. Recordarles que antes nosotros utilizamos igual el equipo para hacer el sellado como tal al vacío dentro de nuestro equipo también que utilizamos aquí en la carrera de gastronomía de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Entonces vamos a proceder ya a retirar si ha cumplido el tiempo de cocción y luego presentar en sí ya en el plato como tal el resultado de la aplicación de esta técnica con la tecnología de vanguardia que nos ayuda mucho en la asignatura como tal. Gracias chicos.